El mundo, como siempre hablo, es absolutamente cerrado. Hay dos bloques, Estados Unidos y Comunidad Europea. Para razones estratégicas, países como Chile, México, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Irlanda, deben trabajar con ellos. Entonces, en mi visión, 5 o 6 países, 7 o 8 países que deben trabajar juntos son India, Brasil, Argentina, África del Sur, Rusia, China, Nigeria, Turquía, Indonesia. Segundo, con Argentina, entre India y Argentina no tenemos una política definida. Especialmente en el sector comercial y económico. Existe mucha escala de complementaridad. Por ejemplo, hay solamente tres productos que Argentina exporta a India. Aceite de soja, quirasol, piel y cuero. Hemos identificado 20 productos tradicionales y en 5 años podemos exportar 10.000 millones de dólares. Por ejemplo, podemos agregar valor en aceite de soja, mismo 1.400 millones de dólares puede ser 2.300 millones de dólares. Argentina produce mucho tobacco, Virginia. Con Estados Unidos y Zimbabue es mejor del mundo. China es el mayor importador de tobacco de Argentina. En China no compras Virginia. Entonces, ahora en regiones rurales no producen tobacco Virginia. Podemos colaborar con trading houses de la India para exportar tobacco Virginia como tabaco, como cigarro a países África. África consumes 30% de tobacco Virginia del mundo ahora. Por ejemplo, mate. India es gran productor de té, exportador e importador. Podemos introducir mate en India. Ahora, India, Corea del Sur, China. Cada año hay una aumentación de 20% de conducción de vino. Malve no es solamente un vino de Argentina. Podemos identificar 30 bodegas. Vino de rango de 1 dólar hasta 5 dólares. Seis meses establecer un mercado en Bangalore, Mumbai y Nueva Delhi con distribuidores. Hay una provincia, hace poco tiempo estuve en Mendoza, llevamos 20 bodegas. Y es fácil para tener una target de 100 millones de dólares. Es fácil. Quiero decir, hay tres cosas. Uno, aumentar exportación de productos tradicionales a India. Segundo, para identificar productos que existen acá como producto industrial. Por ejemplo, silobolsa. Durante tiempo no hay mercado de silobolsa en Argentina. Podemos exportar a India. Y podemos exportar 100 mil millones de dólares. Porque todos los land buildings en India son pequeños. Entonces, muchas veces necesita proteger esta cosecha cerca de tierra. Por ejemplo, hay muchos instrumentos medicales. Que India importan. Ortopédica y otros de Estados Unidos. Pero todos son productos argentinos. Biotecnología. En el litoral y muchos lugares usted tiene tecnología no patentada. India compras de Alemania. Básicamente, necesita crecer una política con apoyo del gobierno federal, provincial y intendencia. Hay muchas tecnologías apropiadas. Por ejemplo, procesar basura. Producir bioetanol en base de caña. Paneles solares. Por ejemplo, todos los productos que ustedes compran de Slider de China. Todos producemos en India. 15 mil empresas chinas tienen base de producción en India. Y nuestro modelo no es modelo de si usted debe comprar de la India. Tenemos 500 millones de clase medio. Hay escala de complementaridad. Entonces, necesita focar y crecer una política para exportar a India. Necesita participación de gobierno a tres niveles. Y también de empresarios. Muy pocos empresarios participan en exhibiciones en India. Tenemos todos los listas. Y debemos que enfocar, por ejemplo, para vino, para azúcar, para caña, para productos agrícolas y productos seleccionados en Guinea. Y otra manera para traer inversión de hindú acá en la Argentina. India es farmacia del mundo. Producemos 42% de drogas genéricas. De cualquier parte del mundo usted compra es de India. No necesita importar de India. Identifica laboratorio de provincias. Sector privado. Y establece producción. Ahora trabajamos con provincias de Entrevios para productos oncológicos. Pero hay muchos productos que podemos producir como producto de Argentina. Y distribuir en el programa nacional. Y exportar a Paraguay, Uruguay y otros países. De misma manera. Todos los autobartes que ustedes compran de Brasil y México son caros. India es garaje del mundo. 52% coches, todos importan autobartes de la India. Y para traer ellos para producir autobartes acá en Argentina. Hay muchos empresarios hindúes que son preparados. Pero necesitan una política. Ahora porque tenemos 500 millones de clases medio. Todos los países llegan a India. Entonces la India no tiene tanto conocimiento para llegar a Argentina. Trabajamos. Pero esta libro yo creo que es una herramienta para dar conocimiento. Pero también tenemos que identificar cosas concretas. Concretas. Nivel federal. Nivel provincial. Embajada de la India tiene una acción plan con regiones. Trabajamos directamente con gobernadores. Y identificamos productos de provincias que podemos importar. Nuestra exportación no es una prioridad. ¿Y dónde podemos traer inversión? Y tercero, para establecer convenios entre universidades. Por ejemplo, ahora India controla todas sus películas de animación. Y ahora tenemos un convenio con la Universidad de la Junta en animación y cinematografía. Entonces usted puede desarrollar sus cosas en la Junta para producir películas de animación. En Catamarca produce escaden y exportas como rocas. Tenemos un programa de cooperación técnica para dar entrenamiento a artesanías local para producir cosas. Hay tremenda cantidad de posibilidades. Yo creo que este libro es una dirección propia y hay más que trabajar. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video